Bueno, básicamente muchas personas me han dicho últimamente que Benja no tengo para recargar, Benja no tengo atributos, Benja no tengo habilidades, Benja no tengo alok, tengo pues solamente a personajes sin habilidades activas. Y por fin me he decidido hacer este video para que la mayoría de ustedes se den cuenta que no es necesario, básicamente tenemos muchas cosas de skins, de atributos, solamente con tu forma de jugar es suficiente y si te esfuerzas básicamente lo vas a lograr, ganar en clasificatoria que la verdad no es algo del otro mundo, pero que a muchas personas se les complica demasiado a la hora de querer subir puntos. Pero antes de continuar con el video te quería presentar una increíble aplicación la cual es NoxCleaner, es una aplicación gratuita en la Play Store que te ayudará a mejorar el rendimiento de tu teléfono para que así de esta manera puedas jugar más fluido a Free Fire y a cualquier juego. O bien para mantener tu dispositivo lo primero que tienes que hacer es irte a la Play Store, poner NoxCleaner, te aparecerá de primero en todas las aplicaciones que existen, entras a la aplicación y pues bueno, y le das en permitir acceso a tu teléfono ya que de esta manera vas a poder utilizarla. Y la primera función que me llamó la atención es que mantiene tu teléfono de manera segura de todos los virus, a la hora de que tú instalas algo mantendrás algo tu teléfono y de esta manera la segunda opción que tenemos es el enfriamiento de CPU ya que cuando pasamos demasiado tiempo con nuestro teléfono se empieza a calentar el CPU y esta opción te ayudará a tener una buena temperatura en tu teléfono. Y llegamos a lo más importante que todos querían escuchar, lo cual es el acelerador de juegos, sí, esta función sirve para que a la hora de que tú agregas cualquier aplicación, pero más que nada juegos, es decir, abres cualquier aplicación con esta función, te ayudará a mejorar el rendimiento de tu teléfono ya que de esta manera irás más fluido. Más aparte del 30 de julio al 6 de agosto habrá un evento en donde podrás ganar diamantes totalmente gratis por utilizar la aplicación y sus funciones durante todos los días y así comprar algo dentro del juego de una manera gratis. Es una aplicación que sinceramente lo tiene todo y si te ha gustado te invito a que llegues 5 estrellas en la aplicación dentro de la Play Store y le pongas un buen comentario, así que de una vez habiendo hecho esto, comencemos con el video. Bueno, ya inició la partida, voy a ver en dónde puedo caer para asegurarme de que al menos voy a tener un buen loot. Por lo visto, zona azul quedó aquí, creo que será una buena opción Mars Electric o incluso Bermuda que me estaría jugando demasiado la partida. Y bueno, de una vez me tiré hacia mi Masakti porque, bueno, van varias personas y quiero intentar tratar de hacer todas esas kills, creo que todos se fueron porque se asustaron. Bueno, no hay ni un arma, felicidades Benhack, caíste en el mejor lugar de todos en donde no hay armas, felicidades. La MP5X es buenarda pero igual no tengo la skin de la velocidad para que me dé la ventaja esa. Me quedó una persona. Igual ya me la terminé llevando, gracias por tu kill, te regalaste bien fácil y me dieron la CAR 98K, la que tiene el aditamento. Igual no tengo ni una skin de arma para los que se pregunten, estas skins no traen atributos. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que cuando no tienen una skin de velocidad, por favor no busquen a las personas ustedes. Mejor espérense hasta que se encuentren una persona y si tienen la oportunidad de matarlo, matenlo, de lo contrario no busquen kills. Yo lo hago para que no se aburran tanto o que la partida no sea tan desesperante estar ahí sin hacer kills y esperar al último ganar y hacer el video. Si no quedaría un poquito aburrido el video, siendo sincero. Y como dije anteriormente, bueno, no creo que me sirva tanto el AWM porque como no he practicado tanto estos últimos días, creo que voy a andar muy nefasto con el AWM esa tras pasayelos. Y prefiero llevarme el AK 47 que igual no tiene atributos para los que se pregunten, es una skin simple. Me llevo igual las balas del AK para que me sirvan después. Y vamos a buscar a las demás personas que sí está un poquito aburrido, de verdad. Voy a hacer un truco con la magia de la edición y cuando estén viendo esta parte del video voy a hacer así y ya se va a encontrar una persona. Uno, dos y... Bueno, no tuve ni que hacer un corte, me lo encontré básicamente en prenda mía. Ok, esta persona... Pues sí sabe jugar más o menos. Por eso si se preguntan por qué fallo demasiados tiros es porque no he jugado mucho. Ok, pero dispárame. ¿Cómo te gastas tantas pares, Glo, para una persona? Esta persona es más lefasta que yo. Ok. Me lo termino llevando, ahí se dieron cuenta de que no he jugado nada. Más aún que estos días pues he estado un poquito inactivo. Puedes llegar a tener un buen nivel, pero si dejas de practicar vas a perder. Y se dieron cuenta que las skins no lo hacen todo, las habilidades no son todo. La anterior persona tenía más de 15 paredes, Glo y se gastó 9 conmigo. Aún así terminó muriéndose. Y no es cuánto le recargues al juego, cuántas skins tengas, sino es cuánta... Pues sí, esfuerzo le pongas, cuánta habilidad tengas. Ok, esta persona me disparó con esta cosa del WM nuevo. Le pegamos una a la cabeza y a él lo dejamos tranquilito. Y hay otra persona por allá. De verdad, ando en serio los problemas. Voy a tener que avanzar. ¿Por qué vienen aquí todos los...? Ok, le volamos la cabeza con el AK sin skin. Estuvo bien porque este tenía el Franco y ya me había estresado un poco. Un intercambio de disparos que, pues bueno, qué bueno que yo resulté ganando. Me hubiera desesperado si me hubiera matado él. No, lo dejé bastante tocado. Bueno, esa persona, al menos yo estoy seguro de que algo no tiene. Casco sí no tiene. Creo que sería una buena opción que yo hubiera utilizado esa BSS. Bueno, esa persona sí desespera bastante. ¿Por qué no te quedas ahí campeando y ya dejas de dispararme? Y me hace equipo y quiere hacerme equipo. ¿Cómo que me quieres hacer equipo después de que me hayas disparado? Bueno, ahí es imposible que le pegue, pero... Avanzamos, a ver qué hacemos. Uh, la fallaste, bro. Uh, qué buena aquí, la verdad. Bueno, estuvo bien. No me emocioné tanto porque me quedé como que en serio lo maté. Hay una persona aquí en este primer piso y tengo un poco de miedo a que tenga la skin de la... ¿Cómo se llama? De la escopeta y me la dejé presionada. No sé por qué tengo ese miedo. Pero vean, voy a hacer una estrategia. Copien esta estrategia. Me hice daño con el botiquín a propósito y vean. Salto por la ventana. Llego aquí y ya bajé. Y ya me voy de acá. La persona está ahí. Bueno, ya me vio igual. Lo bueno es que ahí llegué. Eso es lo bueno. Bueno, se lo mató otra persona. Y yo me llevo a esta otra persona. Listo. Es una cadena, básicamente. Yo me mato al carroñero. O sea, yo soy el carroñero, el carroñero. Hicieron cuenta que jugar con skin de MP40 o sin skin de MP40 es lo mismo. Solo tienes que tener precisión. Tengo 21 paredes, Blue. Un buen número. Ok, tengo que tener cuidado. Igual voy a gastarme una pared aquí porque sí. Siento que por aquí va a ser un poco riesgoso. Pero igual nadie le quita la probabilidad de que termine ganando aquí. Un momento tenso. Un poquito tenso, la verdad. La otra persona está aquí en esta casa. Avanzamos. Ahora ya estamos en zona. Esta persona sigue molestándome por acá. A ver, dispárame. Ok, no quiero que me dispare ya. ¿Qué hacemos, venca? Ok. Ah, ya valió. Ya perdí, gente. Y gano. Soy el mejor. Me quedé como 5 o 6 de vida. No me di cuenta. Pero igual hicimos el voy a cuenta. Hice 5 kills. Y se dieron cuenta que no hace falta habilidades. Tenía la dan. No tenía skins. Y no sé cómo gané. Ahí sí soy sincero. No sé cómo gané. 3,470 puntos. Llegamos. Sí, exactos. Y bueno. En pocas palabras. Se dieron cuenta que no hace falta tener las habilidades. Tener a Lox R7. Ka. Todos los que quieran. Wukong incluso. No hace falta tener skins de velocidad en la Ka. Skar MP40. Se dieron cuenta que hice buenas kills. Hice kills de tiros en la cabeza. Difíciles de hacer. Y bueno. Aquí demostré que no necesitas skins ni habilidades. Solo es tu jugabilidad. Un poquito de suerte. Así como a mí al final de la partida. Y así vas a poder subir puntos sin recargar nada de diamantes. Y sí. Jugando el juego tal y como era antes. Pero bueno gente. Espero que le peguen un buen like. Se suscriban. Activen la campanita que me lloraría un montón. Y bueno. Mi nombre es Benja. Fue un gusto haberlos ayudado. Y haberles comprobado que no necesitan esto. Y bueno. Nos veremos en un próximo video. Bye. Bye.